Hola, mi nombre es Rafael Acarbajay y en la nota de hoy conoceremos a Patricio Barrera, más conocido como el Grillo del Gol. Vamos con la nota. ¿Cómo nace el apodo del Grillo del Gol? Eso nace en la radio ADN porque cuando yo llego a la radio siempre habitualmente se le ponen a los relatores nombres y justo un día en una transmisión, en vez de yo hablar, hice los grillos. ¿Qué estabas haciendo el 15 de agosto del 2005? Ahí fue mi primer partido. Me acuerdo que jugaba Wander Cobresal, pero fue un día especial. Fue como el primer partido que hice, el equipo que a mí me gusta, el programa que escuché desde chico siempre. Creo que es un día que no me voy a olvidar nunca. ¿Qué es lo que más te gustó de tu trabajo en la confederación del 2017? Me permitió ir por TVN y conocer a parte de las ciudades, conocer a personas, equipos de trabajo, estadios maravillosos. Son estadios, pero estamos años luces de tenerlos. Ir a Rusia me permitió cumplir un sueño, ir a un torneo internacional con las mejores selecciones y a su vez ver a Chile llegar a una final. No la ganó, pero estuvimos ahí y eso fue muy bonito. Te tocó arreglar al Mundial de Francia. ¿Cómo fue tu experiencia en el fútbol femenino? Fue bonita experiencia. Creo que aprendí mucho en el sentido de conocer cómo ellas juegan, de ver cómo se preparan, de darme cuenta de que el fútbol femenino hoy en día es de mucho sacrificio porque las chicas tienen algunas que estudiar, jugar, otras trabajar. En cambio el fútbol masculino no, porque ganan mucha plata y se dedican a eso nomás. ¿Cómo fue el llegar al canal del fútbol? No sé, yo estaba siempre acostumbrado a radio, entonces era como difícil ese cambio de radio a tele porque ahora te vende. Fue bonito, me sentí muy ansioso. Ahora no, ahora ya me siento como que me la sé toda. Voy más relajado, en el sentido de que voy relajado, como que conozco a toda la gente. ¿Cómo fue tu experiencia? Yo prefería jugar a pelota o andar en bici todo el día. Rescato a mi niñez que siempre fui muy deportista, pero una vida súper normal, de papá que se sacaba la mure para pagar los estudios a todos. Como te digo, mi mamá era la dueña de casa, así que no, feliz. ¿Qué esperas estar haciendo en cinco años más? Hacer el mundial de Qatar, que bueno, hacer un poco antes, ir a Qatar, que sería una linda experiencia. Tener un hijo más, estamos hablando de todo tipo de cosas. Y seguir haciendo esto que me apasiona, porque es la radio, la tele. Ser feliz, que es lo más importante. Y seguir estando al lado de la familia, que siempre es lo más importante. Así que denle una vueltecita, y que bueno que disfruten estos talleres, que bueno que les guste. Dense cuenta de las habilidades que tienen. Muchos tienen habilidades, no sé, puede ser para la gimnasia. Oye, yo soy bueno para la matemática, yo soy bueno para esto. No solo están en la sala de clases los logros, los objetivos de la vida. Espero alguno de ustedes verlo algún día como colega en algún medio, quien sabe, y me diga. Usted estuvo en una charla cuando iba en primero medio. Gracias por la invitación. Creo que siempre es bueno decirles, contarles cómo uno llega a ser profesional, por las que tuvo que pasar, por las que van a venir más adelante. Así que fue una experiencia muy constructiva para mí, me sirve mucho, me llena bastante. Así que sigan así, sigan aprovechando estos lindos talleres, específicamente en periodismo. Son talleres que les dan la oportunidad de conocer cómo es el medio, motivarse también para un futuro a corto plazo poder proyectarse, quien sabe, en algún medio de comunicación. Así que que sigan con todo este empuje, que sigan adelante, y cuenten conmigo para lo que deseen. De aquí en más, a disposición para todos ustedes. Bueno, esta fue la nota de hoy. Mi nombre es Rafaela Carvajal, espero que les haya gustado la nota. Nos vemos en la próxima.